Rosalia Castro Durán de la Colonia del Valle. Tengo un nieto de 24 años que vive en Edmonton, Canadá. Él estudia en la universidad de ahí, pero ellos ya están acostumbrados. Ahorita están a 30 grados bajo cero. No, no se acostumbra uno. El hombre lucha contra los elementos tanto en el desierto como en países del círculo polar ártico. Pero no es que nos acostumbremos o nos habituemos, nos aclimatemos, ¿no? Pero se preparan. Sí, uno sabe que tiene que enfrentarse a esos climas extremos y ya está a la disposición, aparte de los elementos con que se cuentan, ¿no? Sí, y desde tiempos donde no había electricidad ni nada de eso, de todas formas las personas preparaban su casa, preparaban su ropa, incluso fíjate que hay una población en España en donde las casas tienen una puerta a la calle a nivel de piso y otra en el segundo o en el tercer piso, para que cuando cayera la nieve pudieran salir por la puerta de arriba. Uno de los grandes inventos de Benjamín Franklin fue una estufa, estufa de panza, así, que se pone en medio de la habitación, se pone carbón o lo que sea adentro, tiene una chimenea que va a salir. Entonces es el mayor invento porque sustituía a la chimenea, la chimenea que tenía que echarle leña, de tiro, que no es tan eficiente como tener un armastrote de hielo colado en medio de una habitación que despide. A ver qué nos dicen en producción. Además estamos hablando de mexicanos. ¿Cómo? Que en el peor de los casos han vivido en lugares donde ni siquiera hace frío. Te cuento lo que me pasó. Yo vivía en Manzanillo, un clima ideal durante los 365 los que traiga el año. Y conseguir trabajo, pues te impulsa, ¿no? Te garantiza y te lanzas. Fui a dar a Piedras Negras, Coahuila, en donde vi nevar por primera vez. Pero llegando y llegando alquilé una casa pelona, sin muebles y pues únicamente con la intención de estar dentro y una recámara como quiera la consigues y los muebles elementales de un antecomedor o una cosa así. Pero que llega el momento nocturno de intensificarse el frío y entonces no había previsto comprar el calentón que le llaman allá, que es de petróleo el más barato y que se pone en cualquier lugar de la habitación. Y ahí estoy, sin poder conciliar el sueño. Pero la ventaja era que la casita aquella que alquilé, muy pequeñita, tenía por todo mobiliario una estufa. Ya ven que allá el gas se distribuye por tubería. Entonces, me salvó la vida yo creo. Abrí la compuerta del gas del horno, le prendí fuego y me acosté a dormir. Sí, claro. Y aminoró la… ya encerrada la vivienda, aminoró la densidad del frío. Pero al día siguiente, pues, ya hasta pena me dio decirles por qué me urgía comprar un calentón de aquellos, aunque fuera el barato. Pero también supuse que habría cierto riesgo, ¿no? Sí. Prender el recipiente que tiene abajo la estufa. El horno. El horno. Abrir la puerta y dejarlo así. No había más. Sí, ahorita lo es. Después me reía yo de mí mismo. Pero primero me reía de frío. Ah, qué ingenio. Muy bien. Pero la libraste un día. Es como aquellos que abren el refrigerador en los lugares donde hace mucho. Sí, sí, sí. Se refresca, no enfría, pero sí refresca un poco. Treinta y seis años. Guadalupe Garces de Chicago, Illinois. Con mucho gusto. Ayer no hubo clases y también hoy suspendieron ir a la escuela por las bajas temperaturas. Estamos a menos cuarenta. Gracias, señor. Los estamos viendo por internet. Saludos a todos. De El Paso, Texas. Emma Sainclo, setenta y cinco años. Aquí en El Paso, Texas, no hace tanto frío. Estamos a tres grados bajo cero, pero la semana pasada fui a Nueva York y fue terrible, aunque sigue la vida normal. Yo he vivido ahí y en Canadá y las casas tienen calefacción. La gente está habituada a la nieve y a estos climas. ¿Por qué crees que los Estados Unidos necesitan tanto de México? Si no les damos gas y petróleo en estos días que se repiten cada año, se mueren de frío. Y por eso van a sacar el petróleo de Alaska, aunque se mueran los renos. Y también tienen otra cosa. Las casas están muy bien aisladas. Es decir, los cristales son dobles, el piso está separado del suelo, los tejados están pensados para que no se acumule la nieve. Porque hay material aislante entre las caras de las padres de madera, los muros de madera, hay material aislante. Entonces se logra muy bien aislar el calor y guardar el calor que da el sol. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero aquí en México, en el edificio del Correo, había una puerta giratoria. ¿La recuerdan? Sí, la entrada. Sí. Entonces yo dije, pues qué vacilada es esa. No, cuando fui a un lugar donde hacía mucho frío, me di cuenta que la puerta giratoria precisamente tiene ese propósito, evitar que el aire frío se cuele al interior y que el aire cálido se escape al exterior. Sí. Un gran invento. Sí. Sí. Resulta que tú entras y la puerta de todo modo está cerrada, nomás da la vuelta como aspas de un ventilador. No se establece el tiro, el aire. Ándale. Y por eso tiene los perfiles de la puerta de... Además, herméticos. Raúl Antiveros Valdés, de Azcapotzalco, 55 años. En Estados Unidos, cuando los meteorólogos pronostican tormentas que pueden dejar 6 o 7 pulgadas de nieve, el gobierno obliga a la gente a que permanezca en sus casas. Y es cuando se dan las compras de pánico en los grandes almacenes de alimentos. Y a diferencia de lo que dice Manelic sobre que a la gente le pagan aunque no vaya a trabajar, lo que sucede es que allá se paga por hora de trabajo y si uno no va, no hay dinero. No, no es cierto. Yo tengo familiares allá que trabajan para empresas. Uno de ellos, por ejemplo, es soldador. Escuche por su radio. A veces no puede ir porque las causas meteorológicas no le permiten trabajar, porque él trabaja para estructuras muy grandes y para cosas así. Escuche por su internet. Le pagan un mantenimiento porque saben que él tiene que pagar su casa, que él tiene que pagarse a su familia, que él tiene que pagar ciertas cuestiones que no puede dejar de pagar. ¿Es una especie de seguro? Claro, claro, porque él tiene un contrato. Pero sus hermanos que trabajan para el campo, si no van, no cobran. Exacto. Amigos que trabajan paseando perros, si no salen, no cobran. Y llueva, trueno, relampaguee, tiene que salir por el perro, que además vive en Park Avenue, que es una zona súper exclusiva, donde valen millones de pesos los departamentos de renta. Y tiene que ir por el perro y sacarlo. Pase lo que pase. Bueno. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Habla Ramiro Osorio, hablo de aquí de Chicago. Y bueno, quería decirles que todo lo que están informando realmente queda corto a lo que estamos viviendo los hispanos, ¿verdad? Pues realmente sí somos el grupo, un grupo más vulnerable, ¿verdad? Y que no salen a trabajar, pues realmente el día de mañana le afecta a la economía. ¿Qué más, qué más, Ramiro? Sí, pues, eh, pues, acerca de los calentarios, pues, y la ropa, pues realmente, sí, es, es, ahorita está pagando uno mucho. Y ahorita llevo pagado alrededor de 600 dólares para andar bien equipado para, para andar vestido en la calle, porque mi trabajo así lo requiere, me dedico a la, a la repartición de comida, eh, por, por domicilio. Y entonces necesito estar, este, bien abrigado, bien tapado, ¿verdad? Y bueno, pues es compensado también con las propinas, aunque ahorita es, es muy difícil, pero si hay, ahorita creo que es cuando hay más trabajo, porque la gente no quiere salir, llama, problema su comida, y mi trabajo es libre de entregar, ¿verdad? ¿Qué otro fenómeno aprecia en estos días de tanto frío, Ramiro? No, pues, eh, el... ¿Se quitan las ganas de todo? Sí, sí, realmente sí, pero uno tiene que, que trabajar, ¿verdad? Por, por los niños, por uno mismo, para salir adelante, ¿verdad? Y, eh, ahorita, bueno, pues yo, eh, ya tengo aquí varios años viviendo, pero nunca había vivido este frío como ahora, ¿eh? La verdad es que es algo, realmente, para mí, increíble, porque yo, mamá, que había visto, era hasta 21, 22 grados, menos, menos 22 Celsius, pero ahorita estamos a 43 de día, y así creo que ya no se le puede tapar uno con nada. Ándele, no, me refiero yo a cómo se entretiene las horas que se pasa encerrado en su casa, aparte de dormir. Ah, eh, no, pues, vemos películas, jugamos con los niños, tenemos que buscar actividades para entretenerlos, porque es mucho tiempo en que ellos están encerrados, entonces hay que ser, este, dinámico, ¿verdad? Buscar, eh, colorear, recortar, eh, juegos didácticos para que ellos estén activos, porque de otras formas se aburren y se inquietan, entonces hay que buscar formas, ¿verdad?, para que ellos estén entretenidos. Ramiro Osorio, ¿otra cosa para decirnos desde Chicago? Pues, un saludo a todo, a todo este, el equipo de ustedes, realmente me gusta mucho su programa, tengo, creo que desde que era niño lo escuchaba a mi mamá, es muy, es muy, este, tal vez ya lo escucha de ustedes, y me quedó, ¿verdad?, me quedó de herencia, y saludos a todos por allá. Ramiro, un abrazo caluroso, lo más caluroso que se pueda, hasta Chicago. Gracias, se necesita, y gracias, hasta luego. Carra, dice. Yanely de la Rosa Hernández habla desde Tennessee, tiene 36 años. Agrego a los comentarios que tienen sobre el clima, que la gente que vivimos aquí hace tiempo, debemos prever todos estos cambios. Por primera vez, me tocó ver la lluvia, y notar cómo el agua se queda congelada en los árboles, quedan como cristales, es maravilloso, las gotas se ven tal cual. Estalactitas. Agua nieve. No, no, más, más que agua nieve, como las filtraciones en las cavernas, que se forma arriba y abajo, estalactitas y estalagmitas acá abajo. Deja en los árboles, en la entrada de tu casa se hacen picos. Además tienes que tirar, porque te tiran el techo. Las manos te atraviesan, que son picudos. Sí, sí, tiene. ¿Sabes qué? Tundan todos los cables. Entonces se cae el cable del alumbrado, el cable del teléfono, todo se cae. Y es lo peor que está pasando, porque se interrumpen los servicios de transmisión o de calefacción. Los cables de energía, ¿te imaginas? Quedarte sin luz, sin lo necesario para calentar, ya no los alimentos, sino la propia habitación. Aunque haya la mayoría subterráneo, pero las puras tuberías, como esa broma que decían, se les tiene que pegar, de verdad. Para que afloje lo que se quedó congelado en la llave, a veces, le tienes que dar sus golpes. Aquí no teníamos por costumbre utilizar esa sustancia, ¿cómo se llama? Anticongelante. Y llega el momento en que, pues allá, si no lo haces, te estalla en pedazos el radiador. Lo que dijo quien nos habló, ¿no? Se detiene la licuadora del motor y ya no funciona. Porque no puedes hacer nada. No arranca tu coche porque la batería se muere, en fin, se vuelve un problema. Llantas especiales. Cadenas. También se les borran de cadenas las llantas, para no derrapar. Marta Gutiérrez Rodríguez, de Coyoacán, 68 años. Mario, lo correcto es armatoste, no armastroste. ¿Cuál es su nombre? Sí, sí, no, 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 no me salió bien. Por cierto, ustedes no tienen libertad de expresión, como presumen, porque nunca pasan mis mensajes. No, tenemos criterio. Y eso impide pasar ciertas cosas. Se aplican restricciones, dice, en cualquier actividad a donde tú pidas un servicio. Y aquí igual se aplican restricciones. Pero me encanta su autoestima, su ego. Como lo que yo digo es tan fuerte, tan importante, ustedes no se atreven. Perdónenme, Marta, pero sí, algo ha caracterizado este programa es la libertad de expresión. José Luis López Acosta, de Atlanta, Georgia, tiene 55 años. Yo vivo en Atlanta hace 16 años. Aquí estamos a 14 grados bajo cero. No hay tanto frío. Pero aunque hubiera, hay una comunidad aquí de guerrerenses que no trabaja. Se la pasan en su casa tomando y drogándose. Y engañando al gobierno, que les da mil dólares por hijo que tengan al año. Bueno, es como una devolución fiscal. Ellos mandan traer actas de nacimiento y reportan hasta cinco o más hijos. Sí, sí se puede. Pero el día que los cachen, porque se incluye a personas de edad también que no viven habitualmente ahí. O quien sufrió algún accidente o tiene alguna enfermedad, va y trabaja un mes. Y dice, oigan, me enfermé del estómago por trabajar con ustedes. Y lo mantienen toda la vida. Bueno, pero no es toda la vida. Tiene un límite también ese tipo de seguro. Pues casi los jubilan. Porque hay muchos que viven, y los ves aquí en México trabajando de sol a sol. Y allá alegaron, no, yo no puedo trabajar en el sol porque me hace daño. Y siguen cobrando su pensión. No van nada más a cobrar su pensión. Pero también hay muchos que pagan sus taxes, que le dicen ellos sus impuestos. ¿Del tiempo de quién me dijo que era la boracha? Del tiempo de nuestra canción. Y nunca reciben ningún beneficio. Y lo hacen para no tener ningún problema. Por quedar bien, porque no tienen papeles. La enorme mayoría trabajan como bestias y pagan sus impuestos. Gracias. 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 Gracias.